Ya tenemos el portón colocado, en ese sitio otra vez de origen, hemos puesto el molde, aunque se ve bastante feo, bueno ya veremos a ver cuando ya esté terminado, como queda hasta bien, ¿vale? Tenemos que hacer todo lo posible, primero que vamos a hacer es abrir y cerrar, que no nos estorbe nada, que no nos moleste nada a la hora de cerrar, en el contorno de origen, que no nos moleste nada al abrir y cerrar, y a partir de ahí empezamos a trabajarlo, os va a gustar este proyecto, como ya dije, va entero, un demo de She's Audio, vamos a colocarle 415 de 2500 rms, ahí arriba, todavía no sé lo que vamos a poner, porque realmente tiene una forma, aunque no lo vemos así, pero tiene una forma un tanto extraña, ¿no? Porque nunca he hecho un molde o una pieza de fibra con un portón tan raro, tan radical, o sea, el ángulo que tiene ahí tan exagerado, tenemos que hacer, que también estamos empezando a desmontarla, vamos a hacer una fibra completa que coja todo, para poner 410 pulgadas y tweeter en la parte trasera, y en la parte delantera tenemos que conseguir poner dos medios de 8 en fibra, que supuestamente lo vamos a hacer ahí abajo, también con dos tweeter, ahí van dos 8 pulgadas, todo de 6 audio, ¿vale? El tema de amplificación lo vamos a hacer tontero, aquí detrás a la espalda, una vez que terminemos los cajones estén colocados, este coche lleva batería de litio, ¿vale? Que van con celda de litio, y bueno, ya el alternador que estuvimos hablando el otro día, ¿vale? El alternador grandecito de grupo va, que llega y pone de 450 amperios. Seguidme y viendo el proyecto cómo va avanzando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!